¡Suscríbete! ¡Carol! ¿Qué? ¿Venís a clases de cajón flamenco? ¿Qué pasa? Estás yendo ahora el taller de fotografía, ¿verdad? Eh, sí. ¿Quieres que llame a Seida para que salga del aula? No, no. Con quien necesitamos hablar es con Marcos Bremont, que también está en el taller. Eh... Sí, pero ¿pasa algo? Chicas, me estáis preocupando. Es urgente, Carol. Vale, voy. Qué duro decirle esto, por favor. Ya, pero nos ha tocado. Aquí está. Hola Marcos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacáis de clase? Pues... A ver, tenemos que decirte algo. Tu padre ha recibido un disparo. ¿Cómo? Lo sentimos mucho. Ya, pero está... Está vivo, está vivo. Sí. Lo han encontrado inconsciente y una ambulancia lo está trasladando ahora mismo al hospital. Pero no lo entiendo. ¿Quién le ha hecho esto a mi padre y por qué? No lo sabemos, lo estamos investigando todavía. Ya, es que no me lo creo. No. Marcos, ven, siéntate. ¿Quieres que te dé un cuidado? No, no, no quiero nada. Eh... Marcos, sabemos que la situación es... es muy difícil, pero... necesitamos que nos des tu teléfono móvil. ¿Y por qué? Porque supuestamente le enviaste un mensaje a tu padre para que te fuera a recoger al... al entreno de fútbol. Eso es imposible. Es que hoy no le he mandado ningún mensaje. Es que tampoco he ido a fútbol. Es que estaba muy enfadado con él y no tenía el cuerpo para nada. Que no nos lo puede decir. Sí, es cierto. Sí, 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 lo sabemos. Nos lo imaginamos. Pero ¿has dejado el móvil olvidado en algún sitio? No sé, en las últimas horas... No. Es que lo llevaba conmigo todo el rato. Pero alguien le ha mandado un mensaje haciéndose pasar por mí. Y mi padre fue a buscarme y alguien le disparó. Eso es lo que sospechamos, Marcos, sí. Pero no sabemos nada más. Y en cuanto averigüemos cualquier cosa, te prometo que te lo contaremos. Pero tenemos que ser rápidos. Así que... por favor. Recoge tus cosas y te llevamos a casa de tus tíos. Que tu hermano Jaime ya está allí. Espe, si quieres puedo ir yo. Le llevo. Porque vosotras tendré mucho lío en comisaría. ¿No te importa? No, que va. Yo le llevo. Pues... te lo agradezco muchísimo. Y ánimo, Marcos. Que tu padre saldrá adelante. No me puedo creer que alguien me haya usado para matar a mi padre. Ey, escucha. Tu padre está vivo, Marcos. Y no ha sido culpa tuya. Ya has escuchado a Daría y a Espe. Voy a coger tus cosas y nos vamos enseguida. ¡Vamos! 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 Hombre... ¡Pero qué alegría veros! Estoy acabando el dibujo pero no lo puedes ver. Creo que va a ser para ti. No hemos venido para charlar, Ider. Están los ánimos caldeados, ¿no? ¿Cuántos ojos tenía Argos? Voy a tener que estar respondiendo a esa pregunta el resto de mi vida, ¿no? Ider. ¿Cuántos? Tres ojos tenía Argos. Eso es mentira. No, eso es verdad. ¿Se puede saber qué está pasando? Pasa que Argos ha enviado a alguien para asesinar al jefe superior de la policía de Madrid. Pero tampoco lo celebres, ¿eh? El asesino no ha rematado y afortunadamente Bremón está vivo. Pues aunque no lo creas, lo lamento mucho. Sí. Sí, porque el trato que estoy recibiendo es gracias a Bremón. Si estoy aquí colaborando con vosotros es gracias a Bremón. Y a nosotros nos importa bien poco cómo te sientas tú, porque solo queremos respuestas. ¿Te enteras? Y si no tengo respuestas, ¿qué quieres que algo me las invente? Vale, vamos a centrarnos. Ider. Oye, hay algo que no nos cuadra y es que no tiene sentido que Argos se personase para matar al jefe superior de la policía de Madrid. No tiene sentido, ¿no? No, no, no tiene sentido. Eso es imposible. Vale, entonces tiene que haber más ojos de Argos, no solo estos tres que nos estás diciendo. No te juro que Argos solo tiene tres ojos. A ver, ¿es posible que hubiese ascendido a alguien a quien estuviese entrenando? Podría ser, pero es que Argos no es ningún chapucero, no me lo imagino sacando a jugar a alguien que no ha preparado lo suficiente, ¿me entendéis? Es que es todo demasiado prematuro y yo no he tenido tiempo. Pues entonces dinos, ¿quién ha intentado matar a Bremor hace poco más de una hora? ¿Qué es lo que estoy intentando? Vale, Ider, te lo estamos pidiendo de la mejor manera que podemos porque eres la persona que mejor conoces a Argos. No sé, ¿a quién ha podido enviar a que haga eso? No sé, puede que... ¿Puede que? ¿Puede que? Por ejemplo... Pues que a lo mejor... ¿A lo mejor? ¿A qué, Ider? Por favor, estoy pensando. Puede que haya recurrido a alguien menos cualificado. ¿Vale? ¿Alguien menos cualificado? ¿Un sicario? Sí. Sí, como alguien de la Dark Web. No. No, 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 no. No me cuadra. Argos solo confía en su gente. Pues a mí es lo único que me cuadra porque se ha quedado solo, se ha quedado sin sus tres ojos. Tiene que estar desesperado. Además, si hubiera sido un ojo real de Argos, ¿vosotros creéis que hubiera dejado a Bremón vivo, que no hubiera rematado la faena? Lo que no me habéis contado todavía es por qué Argos ha remetido a sí contra Bremón. Me estáis ocultando algo. Verás, Ider, Argos ha realizado este movimiento como represalia porque no te encuentra a ti. Al parecer, tu jefe lleva días buscándote. ¿Qué te parece? Pues... Me parece que algo tendréis que hacer, ¿no? Está claro que ese tío está muy enfadado y no va a parar hasta que no me encuentre. ¿Y tú qué te crees que estamos haciendo? ¿No ves el riesgo que supone que te tengamos aquí con vida? Sí, claro que lo veo. Sí, pues entonces colabora. Ese es tu cometido. Vámonos. Ha sido muy duro contarle que había disparado a su padre. Ahora que estar aquí sin información es un sinvivir. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que en estos momentos el jefe superior Bremón está en el quirófano luchando por su vida. Pero es muy grave. La bala le ha pasado cerca del corazón y ha destrozado algunos... algunos vasos. Ha perdido mucha sangre, al parecer. Pero ahora no podemos hundirnos. No, la comisaria tiene razón. Tenemos que enfocar toda nuestra rabia y energía en atrapar a la persona que ha atentado contra la vida de Bremón. Tenemos mucho trabajo que hacer. La hipótesis de trabajo en estos momentos es que ha sido el propio Argos quien ha encargado el intento de homicidio. Sé que es muy difícil de asumir. Nosotros en esta comisaría llevamos demasiado tiempo soportando los envites de ese criminal. Nos ha intentado hackear nuestros equipos informáticos. Ha eliminado información crucial para nosotros. Nos ha enviado también a sus ojos para atacarnos. Maniobró para que la oficial Herrero fuera acusada de un crimen que no cometió. Estuvimos a punto de perder a Iván. Y ahora dispara contra Bremón. Nada de eso lo vamos a olvidar. No podemos. Y también sé que es muy difícil, pero os pediría que este ataque, este último ataque, lo vierais como un síntoma de debilidad, como un síntoma de frustración. Estamos impidiendo sus planes. No le dejamos ver a Eider, que es lo que quiere. Así que está furioso. Durán. Apartar a Eider de su radar nos ha permitido mantenerla con vida. Argos sabe perfectamente que nos está pasando información muy importante que nos está ayudando a corralarle cada vez más. Y eso ha hecho que dé un paso impropio hasta ahora de él. Iker. Según nuestras investigaciones preliminares, para atentar contra Bremón, Argos no utilizó a ninguno de sus ojos. Porque ya no le queda ninguno. ¿Y entonces quién le disparó? Parece que ha podido contratar a un sicario en la Dark Web. Y contratar a un sicario que no ha sido entrenado con sus medios y que solo funciona por dinero, es el peor error que podría haber cometido. El objetivo prioritario en este momento es llegar hasta ese sicario para que nos conduzca hasta Argos. Comisaria, perdón que interrumpa. No te preocupes, pasa. ¿Qué estábamos esperando? ¿Has conseguido entrar en el teléfono de Marcos Bremón? Sí, y se confirma que fue hackeado para enviar desde él el mensaje falso al jefe superior. Pero menudo hijo de la gran... Lo es, Alonso, lo es. Pero como muy bien nos dice la inspectora jefe Vega, tenemos que utilizar ese enfado como estímulo para atrapar al sicario. Carlos, Iván y Yolanda, quiero que os pongáis inmediatamente con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. ¿Las tenemos ya? Han llegado algunas, otras están al caer. Lo que sí que hemos tenido suerte porque por la zona está llena de cámaras. Así que espero que alguna haya captado al sicario. Perfecto. Diego y Matías ya se han unido a las patrullas, están buscando pistas, están buscando nuevas vías de escape para el sicario y algún posible testigo. A los que os quedáis aquí, os pido que deis apoyo permanente a los que están sobre el terreno, ¿de acuerdo? Pero no desatendáis ninguno de los casos que tenéis entre manos ni ninguno de los casos que puedan surgir. Yo me tengo que ir inmediatamente al gabinete de crisis que se ha establecido en jefatura. Pero estaré en permanente contacto con el inspector jefe Durán, ¿de acuerdo? Y él me mantendrá informada. Descuida. Muy bien, gracias. No hagáis planes para esta noche. No sabemos a qué hora vamos a salir. Os quiero a todos muy concentrados. Vamos, no hay tiempo que perder. Hola, María. Hola, corazón. Perdóname que es que estoy preparando unos cafés para comisaría. ¿Ya está pasando algo ahí? Es que he visto a la policía entrar, salir, corriendo. Han disparado a Bremont, al jefe superior. ¿Qué dices? Pues sí, corazón, un horror. Madre mía. Pero Lidia no me dijo nada. Es que es posible que hoy no le veamos el pelo en todo el día. Están hasta arriba. Jolín, ella siempre me había hablado muy bien de él. Dijo que era un comisario muy bueno. Se le aprecia mucho aquí en el Distrito Sur, ¿no? Pues sí, imagínate. Yo que llevo un montón de años tratándolo. Esto es que no se me sienta la ropa en el cuerpo, la verdad. En fin, ¿qué te pongo? Bueno, yo en realidad no venía para tomar nada. Quería hablar contigo. Lo que pasa es que viendo cómo están las cosas, igual le hablamos. No, 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 mujer, dime, dime. Si tampoco podemos hacer mucho por Bremont, desgraciadamente. Así que dime. Quería hablar contigo sobre Quintero, pero entiendo si no tienes la cabeza para eso ahora mismo. A ver, no, no. Es mi tema favorito, pero vamos, que no pasa nada. ¿Qué pasa? Es que no doy con él y estoy muy preocupada. Ya, pero no me dijiste el otro día que andaba por Sudáfrica, que no sé lo que se le habrá perdido allí, pero vamos. Sí, sí, sí. Logré hablar con él por teléfono y me dijo que iba por trabajo y aprovechaba y estaba de vacaciones. Pero desde esa conversación no me coge el teléfono, no me responde a los mensajes. Entonces hablé con Lidia y con Néstor por si podían investigar un poco. y resulta que todo eso era mentira. ¿Ah, que te mintió? Sí. Según los registros de aduanas, me salió de España. Bueno, o de Europa. Entonces, pues estoy muy preocupada y pensé que quizás antes de irse te dijo algo a ti o... Pues hija, siento no poder ayudarte con eso, pero es que la verdad que las últimas veces que me he cruzado con Quintero hemos hablado poco o nada. Ya, sí, sé que desde lo que pasó en la joyería no os lleváis muy bien, precisamente. Y siento si he removido algo. No, no, tú no tienes que sentir nada. Aparte que yo he cortado mi relación con Quintero, pero eso no significa que, vamos, a mí no me gustaría que le pasara nada malo. Y además que sé que es una persona muy importante para ti. Sí. Bueno, mujer, no te preocupes. Si ese aparece por aquí el día menos pensado, ¿no ves que tiene un negocio que atender? Espero que sí, María. De verdad. Bueno, te dejo a tus cosas, que yo tengo que ir al centro cívico. Bueno, mujer, si te enteras de algo me lo dices. Claro. Y, oye, pues espero que Bremont mejore. Claro que sí. Chao. Hasta luego, reina. Hola, Néstor. Hola, Jana. ¿Hay alguna novedad sobre Quintero? ¿De Quintero? No, nada, nada, nada. Lo siento. Vaya. Oye, ¿cómo va el tema de aquel asesino? Pues estamos a tope, pero vamos, no te puedo contar nada más, Jana. Ya, ya, lo siento. Ya le mandaré un mensaje a Lidia. Muy bien, le vendrá bien. Ánimo. Venga, hasta luego. Ay, hola, cariño. Ya tienes listos los cafés, ¿no? Sí, aquí los tienes. Oye, ¿se sabe algo nuevo de Bremont? Pues hay que esperar a que salga el quirófano. Madre mía, estoy atacada, de verdad, estoy muy agobiada. Sí, así estamos todos. Pero vamos, ahora lo que toque es dejar a un lado las emociones y concentrarnos en encontrar al tipo que disparó a Bremont. Ya, sí, eso es lo fundamental. Oye, ¿tú sabías que Quintero está desaparecido? Sí, sí, sí que lo sabía. ¿Y cómo no me dicen nada, hombre? No, porque en su momento dejaste muy claro que no quería saber nada más de él, ¿no? ¿No es así? Ya, pero hombre, de ahí, no sé, no me gustaría que le pasara nada malo, la verdad, por su hijo, por su nieto, por la gente que lo quiere. Pues ojalá pudiera decirte lo contrario, pero vamos, conociendo a Quintero, me temo que se ha metido en un buen lío. Sí, seguramente. Sí, no, pues vamos, te aseguro que ahora mismo Quintero es la menor de mis preocupaciones. Pues sí, lo importante ahora mismo es que Bremont salga pa'lante. Muy bien, nada, luego hacemos cuenta, ¿de acuerdo? No te preocupes, dale ánimos a los compañeros y con lo que sea, avísame, por favor. Chao, hasta luego, te quiero. ¿Qué? ¿Vosotros habéis visto algo? Nada, nada, tampoco ha pasado mucha gente. Ya, yo tampoco, te lo apones, tío. Gracias. Así que Aider estaba triste porque su jefe se la quiere cargar. Pobrecilla. Pobrecilla no, Yolanda, la verdad es que yo noté a una persona afligida. Pero ya hemos hablado de esto, me apetece discutir. No, yo no quiero discutir contigo, Carlos, solo que, bueno, ya sabes que me cuesta un poco verla como una víctima. Bueno, pues no la etiquetes como una víctima, ¿te vale una persona vulnerable? Vulnerable, con Aider. Vulnerable, en serio. Aquí los únicos que han sufrido han sido sus víctimas y los de Argos, y el último sumarse a la lista ha sido Bremont. Tienes razón, Yolanda, sí, a veces, a lo mejor soy demasiado, demasiado empático. Que menos mal que eres así, Carlos, porque, bueno, gracias a eso hemos conseguido oro. chicos, aquí hay algo, ¿eh? ¿Es él? Yo diría que puede ser él, porque, no sé, parece que porta un arma y además va en actitud sospechosa y si os fijáis la hora... 17.30. Eso es justo después del disparo, ¿no? Lo tenemos. Voy a intentar ampliar la imagen. Ahí está. No me lo puedo creer, pero si se ve mejor que en su DNI, seguramente. Pues sí, eso nos va a venir bien, porque lo voy a lanzar al programa de reconocimiento facial. Bueno, sería espectacular que tuviese ficha policial. Bueno, pues esperemos estar en racha. Ahí está. Vale, lo único que no creo que sea un ojo de Argos, creo que es un sicario contratado. ¿Por qué dices eso? Bueno, pues porque no creo que Argos o un sicario entrenado por Argos sean tan torpes como para no ir encapuchado a plena luz del día y encima fallar en la misión, ¿no? Eso sí es cierto. Es cierto. Madre mía, cada día pienso más como un ojo de Argos, qué horror. No, compañera, tú estás por encima de eso. Inspector, jefe. No, no, tenemos buenas noticias. Lo tenemos. Perfecto, Carlos. Pues si el programa encuentra alguna coincidencia con la base de datos, me avisáis de inmediato. Muy bien, gracias. ¿Se sabe algo nuevo sobre el estado de Bremont? Nada, sigue igual, en el quirófano. No me puedo creer que esté luchando por su vida ahora mismo. Ya. Perdón, no es sobre el disparo a Bremont, pero creemos que es importante. Decidnos, ha llegado una denuncia contra Fernando Quintero. Vaya, ¿quién le denuncia ahora que está desaparecido? Un tal Uriol Torres Benavén, es un proveedor de gemas y otros materiales que suministra Quintero, es de Barcelona. Ha puesto la denuncia allí, pero nos la derivan aquí. ¿Y por qué le denuncian? Según dice, Quintero le ha deuda una importante cantidad de dinero, unos 100.000 euros. No es poco. Dice que Quintero es un buen cliente que siempre paga el día, lo que pasa que ahora lleva una larga temporada dándole largas. Sí, además, si le está intentando localizar últimamente, le saldrá el teléfono desconectado. En la joyería le han dicho que está de viaje y que pagarán cuando vuelva. Lo que pasa es que no le han dicho fecha y se ha cansado y ha puesto la denuncia. Pues no sé qué opinaréis, pero yo no creo en las casualidades. Sí, a mí también me parece sospechoso que justo coincide esta denuncia con su desaparición. Sí, tendremos que ver cuando reclamó el pago por primera vez. ¿Creéis que ha desaparecido para no saldar la deuda? Podría ser. Pero también puede ser que no haya pagado porque le ha sucedido algo. Tenemos mucho que investigar. Pasadnos toda la documentación que os haya aportado el proveedor. Mails, facturas y demás. Vale, nos ponemos con ello. Muy bien, chicas. Hasta luego. Habrá que interrogar también al joyero de Quintero y a Víctor Salas. Esto nos viene en el peor momento posible. Si quieres, yo me ocupo de esto y tú te centras en el asunto del disparo a Bremón. ¿Estás segura? Sí, somos un equipo, nos tenemos que repartir el trabajo. Voy a llamar a Víctor Salas para que venga cuanto antes. Gracias. Ay, Antonio, ¿cómo está Bremón? Bueno, perdóname, buenos días. Es que estoy con el nervio. No te preocupes, estamos todos igual. En el hospital me han dicho que sí en el quirófano. Han logrado parar la hemorragia, pero está en una situación delicada, esa es la verdad. Pero, ¿eso quiere decir que podría...? Eso quiere decir que todavía te ven por su vida. Ay, no, 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 por favor, no me digas eso. Este hombre tiene que superarlo, tiene que superarlo. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Pero la bala está en un sitio muy delicado. ¿Y Claudia, cómo está? Me supongo que estarán hasta arriba, ¿no? Intentando pillar al asesino. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Me mandó un mensaje muy rápido contándomelo todo. Por lo visto, se ha reunido un gabinete de crisis en jefatura y deben de seguir reunidos porque no sé nada más. Oye, perdona, que no te he preguntado ni siquiera qué te pongo. No te preocupes, un descafino, venga. Muy bien. Hola, Espe, corazón, ¿cómo vamos? Hola, María. Hola, Antonio. Pues, ¿cómo vamos? Todo lo bien que se puede ir con todo lo que tenemos encima. ¿Me pones un café? En comisaría está todo el mundo volcado en intentar atrapar al hombre que disparó a Bremont. Pero, pero bueno, no sé, también tenemos todo lo demás porque el mundo no se para por una desgracia, claro. Pues que no decaiga el ánimo, ¿no? Es importante que estéis enteros. Sí, pero no es fácil, ¿eh? Pensar que Bremont... No, 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 eso no hay ni que pensarlo, Espe. No, porque él se tiene que poner bien porque tiene dos criaturas que lo necesitan. Y tanto que lo necesitan. Sí, hemos ido Lidia y yo al centro cívico a darle la noticia a Marcos, al mayor, y madre mía. Qué trago, ¿no? Espe. No, yo he hablado con el cuñado de Emilio. Jaime, el pequeño, está muy alterado. No entiendo lo que ha sucedido y está reclamando continuamente atención. Pues claro, pobre Tico. Marcos ha cerrado su habitación y no quiere salir de allí. Pues aislarse no es bueno, ¿eh? Es importante que se desahogue de todas formas para que vaya asimilando lo sucedido. Sí. Espe, que ya me he enterado de lo del padre Marcos. Qué flipado que le ha sacado Carlos de clase y todo. ¿Cómo está? Pues ahora mismo le están operando, pero no sabemos nada más. ¿Qué te pongo, Sheila? Pues un zumo de piña, porfa. Me tenéis que perdonar, pero no puedo más. Me voy corriendo al hospital. ¿Qué tienes? El café. Oye, Antonio, si te enteras de cualquier cosa, por favor, tenme al tanto. Claro que sí. Bueno, chicas, yo me voy a ir yendo para la cocina, ¿vale? Si necesitáis algo, dame una voz. Claro, María. Engacha. ¿Qué? ¿Has hablado con Marcos? No. ¿Tú crees que debería llamarle? Claro que sí, porque lo dudas. Es que antes del taller tuvimos bronca. ¿Y eso? Pues a ver, porque intenté darle un consejo por las movidas que tiene con su padre, ¿sabes? Y se enfadó. Y es que me tenía que haber callado, Espe, que últimamente no doy una, tío. Pero tú que ibas a saber que esto podía pasar. Además, en estos momentos lo que no es importante pasa en un segundo plano. Si de verdad sois amigos, pues agradecerá que le llames, que te preocupes por él. Tienes razón. Voy a llamarle ahora mismo. Sí, pero al móvil no. No que no lo tiene. No me preguntes por qué. Bueno, pero a redes sí, ¿no? ¿Tendrá ordenador? Sí, sí, supongo que sí, sí. Bueno, que me voy, que toma, te dejo esto para que pagues. Vale, me vuelvo para comisaría. Tenemos un lío. Gracias. ¡Gracias! Chicos, ¿está fichado? Sí, es la ficha del sicario que disparó a Bremont. ¿Qué antecedentes tiene? Tenencia ilegal de armas, en 2013. Parece que eso de dispararle viene de lejos. Hasta tuvo un juicio, pero al final no tuvo que ir a prisión. ¿Se le conoce de dirección? Sí, nos consta una dirección en la que le mandaron el aviso del juicio. Pero no sé si seguirá viviendo allí. No tenemos tiempo para comprobaciones. Vamos a asumir que sigue estando allí. Vamos a ir a por él inmediatamente. Carlos, Yolanda, preparaos para el operativo. Avisaré también a Cepeda y Alonso para que vaya con vosotros. Ese asesino no debe poder huir. No olvidéis que es peligroso y que esté robo. Extremad todas las medidas de seguridad. Eso haremos, jefe. Una suerte. Gracias. Suerte. Perfecto. Ahí nos vemos. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Todo bien. Vega me acaba de citar para interrogarme. Ah, muy bien. Entonces el plan está saliendo según lo previsto. Punto por punto. No he perdido ni un minuto en ponerse a investigar la denuncia de ese proveedor contra Quintero. Así que nada, podemos respirar tranquilos. Bueno, espérate que todavía tienes que pasar el interrogatorio. Yo no sé, a mí me sigue pareciendo arriesgado lo de meter a una tercera persona en todo esto. Yo creo que podemos estar tranquilos porque ese proveedor va a tener la boca cerrada por la cuenta que le traen. La deuda está saldada, le he pagado un dinero extra para que diga lo que nosotros queremos, así que por ahí no vamos a tener ningún problema. Vale. O sea, que la policía se lo ha tragado. Es que es imposible que no lo hiciera porque realmente el tipo tenía problemas económicos y Quintero le debía pasta. Lo que hemos hecho es maquillar las facturas con el dinero que le debía y el tiempo que llevaba reclamándoselas. Vale. Bueno, entonces tuviste una gran idea aprovechando la llamada de ese proveedor. Como siempre te digo, siempre es mejor crear una mentira a partir de una verdad. Vale. ¿Ignacio? ¿Qué pasa con él? Porque supongo que la policía también le llamará para corroborar toda esta información. Pues a ver, Ignacio no me preocupa porque lleva mucho tiempo escuchando, mirando y callando todo lo que pasa en la joyería. Sí, la verdad es que parece un tipo... Un tipo discreto, ¿no? Y fiel. Bueno, y la pasta que le doy bajo cuerda también le sirve para su jubilación. ¿Quién no quiere preocuparse por su futuro? Desde luego. Y cambiando de tema, a ver, te quería dar las gracias. ¿Por? Porque sé que le has subido el porcentaje a Rubén. Vaya, que poco ha tardado en contártelo. Bueno, es normal, ¿no? Y seguro que todavía no está contento. La verdad es que le esperaba el doble. Ya. Pero está satisfecho porque sabe que negociaréis en un futuro. Mira, cariño. Tú sabes que hay muchas cosas que no me gustan de Rubén, ¿vale? Pero en esta nueva etapa lo que quiero es que todo el mundo esté contento. Eres un hombre justo. Y yo te quiero. Sí, Lufay. Me voy, ¿vale? No quiero llegar tan... Venga. Y esta noche celebramos que vamos a acabar por fin con esta situación. ¿Te parece? Me parece. Vale. ¿Te has enterado? Sí. Lo siento mucho. ¿Cómo estás? Es todo muy chungo. Encima mis tíos no paran de agobiarme. Ya quieren saber cómo estoy, quieren hablar conmigo. Y yo... Y yo paso. Bueno, seguro que solo se preocupan por ti. Antes he sido un imbécil. ¿Qué? No, 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 Marcos. Sí. No tendría que haberme enfadado contigo. Da igual, es verdad. No he pasado nada. No, no. Sí que pasa. Y he pensado en lo que... En lo que me has dicho sobre mi padre. Que le importo. Es verdad. Lo único que estaba demasiado cabreado para verlo. Bueno, es que yo también soy una boca, sé que... Nunca sé cuando me tengo que callar, cuando debería hacerlo. No. Tú eres una tía muy legal, Sheila. Aquí el único chungo soy yo. No, Marcos. No, no eres chungo. Solo espero que puedas perdonarme. Perdonado y olvido. Oye, yo creía que estabas inmóvil. Sí. Pero este me lo ha dejado mi tío. Es para... Para irme contando cosas sobre mi padre. Sí. Vale, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Vale. Vale. Ahora me lo arreglo. Hasta luego. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo está? Acaba de salir de quirófano. Me han dicho que ya puedo ir a verlo. Bueno, pero eso es buena noticia, ¿no? ¿Quieres que vayamos juntos? No, no. ¿Te van a venir a buscar? Es que no voy a ir. ¿Pero por qué? Marcos, tío, que tu padre acaba de salir de una operación muy chunga. Yo. Pero ¿y si viene un médico y me dice que mi padre está a punto de morir? Marcos, no te puedes poner lo peor, ¿vale? Te prometo de verdad que los médicos están haciendo todo lo que pueden para que tu padre salga adelante. ¿Vale? Yo. Pero es que esta mañana me he pasado un montón con la remediación. Bueno, como siempre dice Espe, en estos momentos, las cosas que no son importantes, como estas movidas, se quedan en segundo plano. Pues es que me he pasado mucho. Le he dicho que ojalá se hubiera muerto en el lugar de mamá. Bueno, pero yo sé que no lo has dicho de verdad. Y tú también lo sabes. Tú también lo sabes, Marcos. Vale. Vale. ¿Ya? Pero si ahora se muere Laura pensando que eso es lo que yo quería. ¿Me entiendes? Sí, yo te entiendo. Pero Marcos, esto no tiene nada que ver contigo. Lo que le pasa a tu padre no tiene que ver contigo, ¿vale? Tiene que ver con su trabajo y cosas que ni nos enteramos que hacen. Pero en serio, tienes que ir a verla al hospital. Si tienes esta oportunidad de decirle todo esto que sientes de verdad, no desaproveches, ¿vale? Es que si no, te va a pesar toda la vida. No, no. Puede serte. Gracias. ¿Bien? Todo va según lo previsto. Ven a venta cumplido. No esperaba menos. Voy a tener que interrogarte. Ya sabes qué decir. Perfecto. ¿Vas a hacerlo tú sola? Sí. Has tenido suerte. Estamos muy liados. Pero voy a tener que meterte caña para la grabación. Claro que sí, mujer. No te cortes. ¿Empezamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Just iba a hacerle unas preguntas al señor Salas. Perfecto. A mí también me gustaría participar. Pensaba que estabas ocupado. Sí, y lo estaba, pero tengo un hueco, así que prefiero estar presente y también hacerle unas preguntas al señor Salas. Bueno, pues por mí no hay ningún inconveniente, aunque espero que me expliquen de qué va esto, porque ahora mismo estoy un poquito confundido. Claro. Un proveedor de gemas de la joyería de Quintero, el señor Oriol Torres Benavent, ha denunciado a su jefe por impago. Sí, así es. Ha dicho que lleva tiempo reclamando el pago de una importante deuda. Es correcto. De hecho, esta mañana el joyero Ignacio Méndez me ha contado que habían llamado para reclamar ese pago. Es cierto. ¿Y antes no estabas tanto? No, la verdad que no, porque de ese tema yo no me encargo. Eso se encarga el señor Quintero, que es quien lleva la gestión de la joyería. Claro. Para usted solo es el encargado de la seguridad, ¿verdad? Así es. Correcto. Ya. Y en ese caso, ¿por qué Ignacio Méndez le ha contado algo de esto, si no es asunto suyo? Pues mira, me lo ha contado porque en estos días sí me he puesto al frente de la joyería, más que nada porque Fernando lleva desaparecido varios días y por una cuestión meramente de amistad me ha parecido conveniente que si aparecía un cliente importante para hacer un pedido, pues hubiera alguien en el puesto. Ha sido simplemente por eso. Díganos, ¿ha intentado informar al señor Quintero sobre esta reclamación? Sí, por supuesto que sí. Pero siempre me salta el buzón. Le he dejado un mensaje informándole. ¿No ha recibido respuesta? Ninguna. No lo he conseguido. De hecho iba a volver a intentarlo esta tarde. Pero la verdad que no he podido hablar con él desde que se fue a Sudáfrica de vacaciones. ¿De vacaciones y de negocios? Sí, de hecho al principio era un viaje de negocios. Iba a Sudáfrica para aumentar el catálogo de sus piezas, aunque bueno, eso no es extraño. Bueno, no es extraño, aunque depende del tipo de piezas que quiera traer, ¿no? Sí, así es exacto. El tipo de piezas supongo que serán más exóticas que las de Europa. Aunque no soy ningún experto y Fernando eso no me lo comenta. Si le soy sincero, la verdad que el viaje de Fernando ha sido muy repentino, eso es cierto. ¿No me sorprendió? Pues a ver, al principio no. Pues porque Fernando lleva estresado muchos días. Me comentó que necesitaba desconectar, pero ahora mismo pues sí, estoy un poco preocupado. Aunque tampoco quiero pensar que le haya pasado algo en Sudáfrica. Ya verán. Es que jamás se fue a Sudáfrica como dijo en su entorno. ¿Cómo que no se fue a Sudáfrica? ¿Pero cómo están seguros de eso? Efectivamente no hay constancia de que haya ido a ese país, ni que haya abandonado siquiera la frontera Schengen. ¿Y por qué me iba a mentir a mi Fernando sobre eso? No entiendo. Porque quizá no son tan amigos como usted creía. Fíganos, ¿las preocupaciones de Quintero a las que ha hecho referencia anteriormente eran de tipo económico? Sí, eran de tipo económico y familiar también. En alguna ocasión me comentó que la joyería no iba como él esperaba, pero nunca pensé que fueran problemas tan gordos. ¿Por qué me está preguntando Esfor? Porque hemos estado investigando y hemos descubierto que Quintero ha sacado todo el dinero de la joyería. Pero bueno, supongo que si usted se ha puesto al mando del negocio, sabrá de este asunto. No, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo solamente me encargaba de las cuentas pequeñas para el día a día. De las grandes no tenía ni idea. De hecho no sabía que Fernando las había vaciado y mucho menos que un proveedor le estaba reclamando dinero. Me cuesta creerlo señor Salas, siendo ustedes dos tan amigos. Pues a lo mejor resulta que su compañero tiene razón y no éramos tan amigos como yo pensaba. Porque ahora mismo la verdad que me siento un poco engañado y casi traicionado de hecho. Bueno, tampoco es que le haya robado a usted. Pues a ver, está claro que se ha ido con la pasta, ¿no? Se ha dejado un pufo enorme. Nos ha dejado Ignacio y a mí con el culo al aire intentando explicar algo que no podemos. ¿Cómo se iban a sentir ustedes después de eso? ¿Saben qué? Yo ahora mismo después de la información que me acaban de dar estoy un poco como aturdido. Así que si no tienen más preguntas me voy a ir. Sí, por supuesto, puede irse. Lo que sí le pido es que no abandone Distrito Sur. Puede ser que le necesitemos para interrogarle de nuevo mientras seguimos con la investigación de Quintero. Parece perfecto. Yo a Fernando ahora mismo no le digo nada. Que tenga buena tarde. Acompáñalo a la salida, por favor. La verdad es que me cuesta creer que Salas no supiera nada de todo esto. Sí, a mí también. Aunque lo he visto muy dolido. Espero que saquemos algo en claro con el interrogatorio de Ignacio Méndez. Ya es un poco tarde. Si te parece lo citamos mañana. Me parece bien. Yo voy a ver si hay parte de Bremont. Bien. Es él. El asesino a sueldo que disparó al jefe superior Bremont. Buen trabajo. ¿Merinero? Sí, dime. Tómale la afilación y bájatelo a los calabazos. Muy bien, claro. Vamos. Acompañame. ¿Qué tal ha ido la detención? La detención, la detención ha ido bien. Ha sido todo mucho más sencillo de lo que nos esperábamos. Si es que cuando hemos llamado a la puerta nos ha abierto él. Pensaba que era su pedido de comida a domicilio. Echado a correr por el pasillo, pero vamos, lo hemos pillado siempre. Afortunadamente no tenía armas ni nada por el estilo. Si es que creo que le hemos pillado tan tranquilamente en el sofá de su casa. Sí, como si no le acabara de disparar a un hombre hace pocas horas. Increíble. Bueno, a partir de aquí os ocupáis vosotros. Vale. Desde luego, muchas gracias. Gracias compañero. De hecho nosotros querríamos ponernos ya con el interrogatorio. A ver, a mí me parece bien, pero ¿no estáis cansados? Nos tomamos un café y estamos listos. Entonces en ese caso informa a Durán y vosotros avisadme cuando vayáis a empezar. Me gustaría estar presente. De hecho. Antonio es muy duro verlo así. Muy bien. Narcos, hijo ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de nosotros. Hace mucho que no nos vemos. Antonio y Claudia. Oye, escucha. Si quieres te dejamos solo. No, no, no. No hace falta. Yo... Prefiero no estar solo. No quieres. ¿No parece bien? Es normal ¿no? Acaba de salir de una operación. Es que tiro muy mala cara. ¿Sabes? Ya hemos detenido al hombre que le disparó. No. ¿Y... ¿Y ha dicho por qué le ha hecho esto a mi padre? No. Todavía no le están interrogando en estos momentos. Pero... Te puedo adelantar que ha sido un sicario. Un asesino a sueldo. Pero no habéis cogido al hombre que encargó matarle. No, aún no. Pero es cuestión de tiempo. Te aseguro que va a pagar por lo que ha hecho. Que más allá si se muere mi padre. No. Bueno. Hay que pensar en ello. Como médico te digo que... Que la operación ha salido muy bien pese al daño interno que... Que tiene tu padre. Tiene una conmoción cerebral, eso sí. Producida por el golpe que se produjo cuando se... Se cayó al suelo. ¿Y eso qué significa? Que tiene la presión intracarneal pues... Muy elevada. Hay que vigilarla. Entonces... Aún no está fuera de peligro. No. Las próximas horas son cruciales. Pero vamos. Aparte de médico, somos muy amigos de tu padre y te podemos decir que... Que es muy fuerte y que va a salir de esta. Y dale, que no puedes estar seguro. Bueno. Confiemos en que va a salir todavía. Ya. ¿Y en qué quedamos? En que no va a pasar o en que tenemos que confiar que no pase. Dejad ya de tratarme como a un crío. ¿Vale? Porque ni tú, ni mi tío, ni nadie podéis saber si mi padre va a seguir viviendo. Porque no lo sabéis. Tranquilo. No, no me da la gana de estar tranquilo. Yo ya he pasado por esto con mi madre. Y todo el mundo me mintió diciéndome que iba a salir de esa y se murió. Y el palo fue mucho peor que si me hubieran dicho la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Queréis que pase por lo mismo otra vez? No, 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 no. No. Claro que no. ¿Y qué va a pasar si mi padre se muere? ¿También me vais a decir que tengo que... que creer? No. En realidad no tanto jefe. No, porque seguro que nos ha comentado algo solo le daba la hora y el lugar del trabajo poco antes. Y de Bremont se lo tenía una fotografía. ¿Sabemos cómo se produjo ese contacto? Hace dos días. En la dark web. En un chat seguro. ¿Dos días? Eso fue cuando fracasó en su intento de localizar a Idel. Exacto. Le dijo que le necesitaría para encargarse de alguien y que tendría que estar listo para hacerlo en cuanto recibiese todos los datos del objetivo. Además le hice un pago por adelantado y fue muy generoso. Oye, Argos siempre lo es. El sicario pensó que sería un trabajo fácil. Hasta que llegó el momento clave. Cuando fue a dispararle, Bremont estaba prevenido. No se arriesgó a quedarse ni un segundo para intentar rematar el trabajo. Salió huyendo antes de que llegaran las patrullas. Y el resto ya lo conocemos. Ya. ¿Y ha dicho si en algún momento esa persona se identificó como Argos? No. No. Y según lo que nos ha comentado, todos los contactos con Argos fueron muy rápidos. De todos modos, eso lo tenemos que comprobar. Bueno, y lo haremos cuando sepamos si dice la verdad revisando todos sus dispositivos electrónicos. Vale, mientras tanto que siga aquí en el calabozo. No, jefe. Quiero decir, eso sería muy peligroso para nosotros. Porque si Argos descubre que su misión ha sido fallida, si es que no lo sabe ya, nosotros volveríamos a estar en la diana. No... Lo sé, Carlos. Y se le trasladará al juzgado en cuanto sea posible, pero mientras tanto prefiero que esté aquí. Vamos a reforzar toda la seguridad de la comisaría. Vale, bueno, pues entonces yo me puedo quedar esta noche y hacer doble turno, sin problemas. Es que tú te quedas y yo también me quedo. No, no, no. Ambos podéis iros a descansar. Ya tengo organizado el turno de noche. Ha sido un día muy intenso para todos. ¿Descanso esto también? Lo haré en cuanto acabe de organizarlo todo. Miralles, ya han interrogado al sicario. Vale, sí, sí. No te preocupes, Durán. Está todo bien organizado así, sí. Sí, además me parece muy bien lo del refuerzo de turnos. Ajá. No, hombre, no. Gracias a ti, de verdad, por haberme tenido informada en todo momento. Pues sí. Sí, esperemos que mañana nos lleguen buenas noticias del hospital, sí. Venga, sí. Ve tú también a descansar. Vale. Hasta mañana. ¿Qué tal, cariño? ¿Todo bien en comisaría? Pues bien, sí. La verdad es que tengo un equipo que no me lo merezco. No digas eso. Lo has creado tú. Y Emilio. Emilio también, sí. ¿Quieres que te haga algo de comer? No, no. Gracias, cariño, de verdad. Te lo agradezco mucho, pero es que no puedo. Tengo el estómago cerrado. Lo único que quiero ahora es estar aquí un rato sentada. Me extraña, ¿no? Estás muy cansada. Tantas horas en el gabinete de crisis supervisando a todo tu equipo en comisaría. Al menos habéis cogido a ese sicario, ¿no? Sí, pero nos falta Argos. Nos falta el cerebro de todo. Nos lo ha vuelto a jugar. Nos ha puesto una trampa y hemos caído. Pero lo vamos a coger. Te juro que lo vamos a coger. Ya. Pero... Ten cuidado, ¿vale, cariño? No te quiero ver a... Como hemos visto hoy a Emilio. Ha sido horrible verlo así. Y su hijo, pobre chico. Tener que pasar por esto otra vez. Sí, es muy joven para vivir todo esto. Es... Es muy injusto. Menos mal que estábamos allí y le hemos podido dar un poquito de apoyo, ¿eh? Sobre todo tú, que pudiste tranquilizarle. Dime una cosa, Antonio. Dime la verdad. ¿Tú crees que Emilio va a salir de esta? Algo que he aprendido hoy de Marcos, ¿sabes? A no levantar falsas expectativas. Te digo la verdad, no lo sé. Emilio es muy fuerte, pero en situaciones de extrema gravedad podría fallecer esta misma noche. Esa es la verdad. Pero yo no puedo perder a Emilio. Es mi compañero, es mi... mi amigo de tanto tiempo. Son muchos años y no... No lo puedo perder. Yo no sé si podría estar al frente de comisaría sin él. No lo puedo perder, Antonio. Yo no puedo perder a Emilio. No lo puedo perder. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? Nada, nada, charlada. Es que por lo menos Marcos tiene un padre con quien discutir, ¿sabes? Ya ni eso. Sigues dándole vueltas a la cabeza a lo de tu padre. O sea que quieres volver a intentar. No, no, no. Para nada. Que no, que no. Ya me ha quedado clarísimo que no quiere saber nada más de mí. ¿Qué pasa? Sí, yo también creo que debería pagarte más. Pero bueno, pues díselo y renegocia tu porcentaje. No, ya lo renegocí ayer. Me ofreció una cantidad miserable. Y me la tuve que comer. ¿Pero te parece poco? Pues sí. Sí, sí. Y no me pienso bajar los pantalones delante de ese tío. ¿Vale? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo mala sangre? No, no. Porque he pensado algo. A ver qué te parece. Mira, voy a hacerle lo mismo que hice con Quintero. ¿Vale? Tomar prestado dinero del blanqueo de las armas. Lo voy a invertir y con los beneficios que saque lo voy a reponer. Punto. Pues no me lo esperaba de Quintero. Que no pague sus deudas o que se haya escapado con el dinero. Ninguna de las dos cosas. Pues a mí no me sorprende el que quieres que te diga. Ya lo siento. Pero sorprenderme no me sorprende. Ya, pero no sé. No me cuadra. A mí me da la impresión de que hay algo más. ¿A que sí, Claudia? Yo conozco a Quintero desde hace muchos años y este no es su estilo. Él no es un estafador del tres al cuarto. No. También podría ser que Salas esté implicado en la desaparición de Quintero. Pero Víctor, Salas parece muy leal a Quintero, ¿no? El problema más grande es que piensan que la desaparición de Fernando tiene que ver con algo turbe. Y que yo tengo algo que ver. ¿Y me lo dices así de tranquilo? Víctor, si la policía sospecha de ti va a seguir investigando y al final van a dar con la verdad. Cristina, tenemos que estar tranquilos ahora. ¿Pero cómo voy a estar tranquila? Pero si la policía lleva investigando a Quintero desde hace años, al principio por asesinato, luego por blanqueo de dinero, de lo del tráfico de armas, seguro que sospechan. Es que van a continuar. Estás acelerando sin motivo, ¿vale? Me permito que estés tranquila. Tenemos ojos y oídos en esa comisaría. Está Vega dentro. Si se enteran de cualquier cosa nos va a avisar. Tendremos tiempo de reaccionar, ¿vale? Me han llamado de un periódico bastante importante para ver si me podían entrevistar. ¿Una entrevista? ¿Sobre qué? Al parecer han contactado con una chica a la que ayudé a dejar la calle. Y les ha hablado maravillas de la labor que hacemos aquí en el centro cívico y quieren hablar conmigo. ¿De la labor que haces tú, Hanna? En el centro cívico. Es así. Lo haces muy bien. ¿No estás contenta de que quieran hablar sobre tu trabajo? Es que quieren hablar también de mi experiencia personal. De cómo dejé la prostitución y cómo acabé aquí en el centro cívico ayudando a todas las chicas. Me da mucho paro. Ayer detuvimos a la persona que te disparó. Otro ojo de Argos. Pensaba que ya no le quedaba. No, no. No fue un ojo de Argos. Fue un sicario. Un asesino a sueldo. Creemos que Argos lo contrató el adicue. Pero bueno, Iván está todavía analizando sus dispositivos electrónicos para confirmar esa hipótesis. O sea que él no nos puede ayudar a llegar hasta él. Por el momento no. El FENI ha descubierto el acceso no autorizado al archivo que contiene la lista de agentes infiltrados. Eso es un fallo de seguridad gravísimo. ¿Ha sido un ataque externo? No. No ha sido ningún ataque externo. Incluso dentro de la agencia el acceso a ese archivo es muy limitado. Por eso han descubierto tan rápido la filtración. Se trata de un agente de la casa. Dime que no tiene nada que ver con Argos. Ojalá. Ojalá. ¿Por qué quieren matarte, papá? No. A ver, no hay nada personal. Son cosas de mi trabajo.